y bueno para toda la gente que nos ha seguido es algo que representa mucho para nosotros y así se llama el tema el alacrán tomando caña para toda nuestra gente la alacrán tomando caña solo de mi país, hermano, solo de mi país, hermano sí, sí, tomando caña, sí, sí, tomando caña oye colega no te asustes cuando veas oye colega no te asustes cuando veas al alacrán tomando caña al alacrán tomando caña oye colega no te asustes cuando veas oye colega no te asustes cuando veas al alacrán tomando caña al alacrán tomando caña Solo de mi país, hermano, solo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumbo el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumbo el viento La tumba mi negra, con su movimiento Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Eso, Jalito, seguimos Y seguimos en el ritmo y sabor de siempre Directamente desde el reino de Villa Corona, Jalisco Y esto es para todas las mujeres que en esta tarde se lavaron la cara Y el mono no Mi novia por ser bonita Una vez se me invitó Mi novia por ser bonita Una vez se me invitó De la presa que llevaba Una vez se me olvidó De la presa que llevaba De la base de la cara y el mono no De la base de la cara y el mono no Dice la base de la cara y el mono no Y el mono no Y la base de la cara y el mono no Cuando entramos a la fiesta Mi novia y el guía bailaba Pero a mí me daba pena Y el que te miraba A mi nombre yo le digo Que eso no lo vuelvo a hacer Que es un defecto muy grande Para mi bella mujer Se la va a ser la cara y el mono no Se la va a ser la cara y el mono no Se la va a ser la cara y el mono no Se la va a ser la cara Se la va a ser la cara y el mono no El mono no Se la va a ser la cara y el mono no Se la va a ser la cara y el mono no Se la va a ser la cara y el mono no Se la va a ser la cara y el mono no ¡El Mónaco! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Y sigue, sigue, Pagay! ¡Y puro billazo, no, la copa! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, Pagay! ¡Eso! ¡Qué bonito, calitos!